Primero Domingo de Cuaresma Y nos habla de las tentaciones que tuvo Jesús Pero yo tengo que hablar muy orgulloso Creo que el diablo viene de robo Ahora nos lo cambiamos de negro Y trae a gente Se parece que ya se está empezando a robar las cosas ¿Qué es una tentación? De acuerdo a nuestra doctrina cristiana Es provocar a Dios Desobedecer a Dios ¿Aceptar el bien o aceptar el mal? ¿Aceptar también que nos inviten a ser bien O aceptar que nos inviten a ser mal? En la primera lectura nos habla de Adán y Eva Yo pienso que todos sabemos esa historia Esa historia, esa manera de cómo Adán y Eva Fueron invitados, fueron colocados Por Satanás Para desobedecer A Dios ¿Qué les pasó Cuando desobedecieron Con esa manzana tan sabrosa Que estaban comiendo Pues fueron echados Del paraíso? Fueron Puestos A la luz De Dios Yo voy a poner un ejemplo De ese paraíso En nuestras vidas El paraíso de nosotros Pues es nuestro hogar Es donde vivimos Ese es nuestro paraíso Hermoso Que nos da todo Nos da calor Nos da amor Nos da todo Tenemos adiós de ser Y también En ese paraíso O en esa casa Hay una puerta Y en esa puerta Pues Dejamos entrar A las personas Que queremos Y es aquí Donde También El diablo O la verdad Entra A nuestro cuerpo A nuestro hogar Imagínense Como Dios nos protege Adentro de la casa Y nos da la libertad De abrir la puerta Para ser tentados Por lo que hay en el mundo exterior Por eso Por eso En este evangelio Nos invita A reflexionar Sobre las tentaciones Teniendo el ejemplo Jesús La primera tentación Pues se trata Del cuerpo Se trata de Lo que uno Puede Fijal Tan sencillito Una piedra Y un pájaro Sencillo ¿Qué es lo que nosotros Dejamos entrar A nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nos Tiene En el Dios? Que piensen Para alimentarnos Y En esa tentación Nos da La libertad De que cuando Nos toquen la puerta Abrirla Al vicio Abrirla A la droga Abrirla A la gula Porque a veces La luna es mala ¿Verdad? Que si no Hacerse un poquito Grande Nos da toda esa Libertad De abrir Nosotros La puerta Pero ¿Cuáles son Las consecuencias? ¿Qué consecuencias Tiene Abrir la puerta Al vicio Tanto de nuestro cuerpo? Como en nuestro bar Una consecuencia Muy sencilla Destrucción De droga Nos destruyen Tanto La droga Como el alcoholismo Destruyen El cuerpo Como muchos Ya lo sabemos Pero destruyen El amor De familia ¿Pero qué nos Dice Jesús? Jesús nos dice No nomás De lo que comemos No nomás De ese vicio No nomás De esas drogas Dime el hombre Sino de la palabra De Dios ¿Cuál será Esa palabra? ¿Cuál será Ese secreto De la palabra De Dios? El amor Si nosotros Si nosotros Pensamos A nuestra familia Y la queremos La adoramos Pues vamos A levantar Hacia afuera Ese vicio Vamos a levantar Hacia afuera Todo lo que nos daña En nuestro cuerpo Y también Lo que nos daña Nuestro hogar Lo vamos a sacar Porque Dios Nos ama Y al mismo tiempo Nos dice Amén Aménse ustedes mismos Aménse ustedes Como también Van a amar A su esposa A sus hijos Y a todos Los que nos rodean Aménlos Y si sabemos Que es el concepto De amar Pues vamos A sacar Así como dice Pablo Vamos a sacar El pecado Para que muera Claro que puede morir Es fácil No creo Porque Jesús Para sacar El pecado De todos nosotros Se le pasó Lo crucificaron Lo golpearon Entonces Espérense Nada es fácil La segunda De notación La segunda De notación También tiene Tiene Cierta Si hay Indicación Si lo puedo Poner Dice El diablo Le dice A Jesús Cierra Los ojos No pienses En nada Más que en mí ¿No? Eso es lo que Le dice Cree en mí Le dice El diablo Todo emocionado Y fíjense Que uno Cále en eso Cále en esa tentación Porque Nosotros Cerramos Nuestros ojos Y aceptamos Que entre Toda la Cále De infelicidad A nuestra casa Estamos hablando Toda la vida De nuestra casa Aceptamos Que entre Una fama Una fama Que nos destruye Un poder Un poder Que si Lo usamos Vientos Que bueno Pero Seguramente El poder Nos lleva A destrucción Un poder Muy común En nuestro hogar Pues es cuando Papá O mamá Tienen el Poder En su casa Sobre sus hijos Así Sea que Estamos Lallando A nuestros hijos Estamos Perjudicando Nuestro hogar Pero Tenemos El poder De hacerlo Nosotros Tenemos El poder La fama Y dice La fama Tan grande Que en ocasiones Se ve En la pista Como ellos Su vida Normal Camila De su hogar La destruyen Con la fama Dan la oportunidad Abre la puerta Y entra Esa tentación De sentirse Superiores A todos Y eso También Consiste Muchos De contestar En nuestra Parroquia En nuestros Ministerios En ocasiones Nos dan Una oportunidad De poder Demostrar El amor Por el campo Ese amor De Dios A todos Nosotros Y nosotros Cambiamos Ese Misterio De amor Que nos ha visto Y lo volvemos El poder El poder Yo soy ahora El modificador Yo soy ahora El jefe Yo soy ahora Y esa persona Yo soy mujer Yo soy De por Ah ¿Verdad? Vas Vas ¿Verdad? Las telas Pero Jesús Nos dice No temblaras En todo Dios Porque Dios Nos da amor Nos enseña A ser humildes Y nos enseña A ser Míno No a ser Ser Dios La tercera Tercera La tentación Esa es la pena Esa es la pena Arrodilla De un enemigo Yo te doy Todo Lo que quieras Imagínense Que hicieron Un proyecto De batería Y le va a decir Este proyecto Te vas a ganar 465 millones Oye Pues dame El volvente Y va abajo ¿Verdad? Los millones El dinero Pues uno Se abrita el dinero Si oye Cuando empieza De vivir Y a tener Esa parte Que dice Uno Próspera Abriendo la puerta A la tentación Porque con la prosperidad Pueden obtener Cosas Y ocasiones Nos destruyen Nos destruyen Porque nos olvidamos Nos olvidamos De que existen Personas alrededor De nosotros Que necesitan De nuestra calidad Nos olvidamos Pero hay otra cosa Más peligrosa De dinero Voy a contar Un historial Pequenita De Unas comadres Estaban platicando Y le dice A la comadre A la otra Dígate Que mi esposo Que me anda Siendo infiel ¿Cómo? ¿Y qué has hecho? Bueno Señor Mira En la televisión Sale una señora Aquí Y tiene Pues tiene Ya Jesús Tiene a María Tiene a la Santísima Trinidad Tiene a todo Y todos los santos Están ahí Y se vengan Vengan Yo les hago a ustedes Los demonios Los sacos Si tienen un problema Vengan aquí Todos Emocionados Emocionados Comadre Le cuenta A la otra comadre Que está subiendo Le está pidiendo Que voy a insistir Que ande con la señora Eso es lo que le está diciendo Y esta comadre Va corriendo Con la señora Y le dice Fíjate Que pienso Que mi esposo Me está enviando Ah Aquí tengo Un muñeco Que cuesta 350 dólares El muñeco Pero tiene Tiene magia Este tiene magia Mira Mira aquí Todos los santos Amos Entonces Se pierde el muñeco ¿Qué sucede? No pasó nada Regresa La señora enojada Con esa Cudadera Y dice ¿Qué pasó? No pasó nada Y la curandera Le dice Ah Es que te falta La moción Uniquidito ¿Qué? Vas a usar Son 500 dólares Son 500 dólares Se lleva a esa poción Pero hay un secreto Le dice La señora Esa es la noche Cuando vaya a cenar Pone Él Donde va a tomar Unas gotitas Y la señora No Voy a hacer eso Y la verdad es que No te sale No sale Acá ¿Qué vas a hacer eso? Es el niño que le da Pues sí Pues así lo hace Pone su cerveza Porque esa vez Sus gotitas Y se lo toman Si no Todo le queda Muy robusto De repente empieza Por qué no va Ahí dice Que no salió Y así se la meto Por una semana Qué magia ¿Verdad? Pobre señor Qué purgada Pero bueno Uno cambia A Dios A que uno Le tiene que pedir A que uno Le tiene que decir Qué tan importante Él es En nuestra vida Qué tan importante Él es En esa puerta Cuando nos tocan Las tentaciones Si la abrimos O no la abrimos Y eso no sepa No No Abra La puerta Al pecado Y si la abre Y ese no la pone Y si la abre Y deja Que el pecado Entre Sáquilo Para que no la vea Piénsenlo Ahora En sus tentaciones Y que ellos Los retira Para que tengan Esa puerta De su corazón Cerrada Otpr 있어 De su環境